Alto y claro. La abogada de Miguel Frontera, ese restaurador al que Pablo Iglesias pretende enchironar no sé cuántos años por el simple hecho de ir a protestar delante de su casoprón de Galapagar, lo ha dejado pero bien sentado. Pablo Iglesias no está refiriendo otra cosa que el mismo jarabe democrático que él ha administrado a otros ciudadanos, a policías, a políticos, etcétera, etcétera. O sea, que Pablo Iglesias lo va a tener, en chino no, lo va a tener en japonés arameo cirílico para conseguir un solo día de condena para este restaurador, que insistimos, lo único que ha hecho ha sido presentarse delante del casoprón de Pablo Iglesias a protestar, negáfono en mano. Reconemos que es lo que hizo Pablo Iglesias, salientar escraches contra Rosa Díez, salientar escraches contra Cristina de Fuentes, salientar escraches contra Soledad de Santa María, o sea, cuando al señor Iglesias esto le parecía muy democrático y además le emocionaba ver cómo pateaban a un policía en plena calle, pues ahora que no se queje porque vayan 20, 30, 40 personas a protestar delante de su casa. ¿Cómo se van? 200. Mientras no le estén haciendo ningún tipo de acto violento, pues el señor Iglesias tendrá que aguantar, como han tenido que aguantar otros políticos cuando era él y su ropa de facinerosos los que se presentaban en los domicilios de otros políticos. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles.